Por primera vez este año, dentro de la campaña de natación de verano que se desarrolla en la piscina municipal Montesoyo, se ha incluido un nuevo turno de tarde que ya ha comenzado, para aprovechar estos días antes de que comience la campaña fuerte al finalizar el curso escolar. Este turno tiene el mismo formato, de lunes a viernes, pero en horario de tarde. Los grupos han estado muy bien acogidos, tenemos más de la mitad de las plazas cubiertas en los dos niveles, nivel 0, que serían para niños pequeñitos de 3 a 5 años, que están aprendiendo y han dado, quieren aprender, y para mayores de 5 añitos, de 6 para arriba, tenemos otro nivel 1 que igual, que funciona bien, pero tiene plazas disponibles. Entonces, todo el que quiera apuntarse, a partir del lunes que viene, puede apuntarse pagando tan solo dos semanas, que serían 10 clases clavadas, no pierde ningún día y aprovecha estas calores que tenemos encima ya. Las inscripciones las tenemos centralizadas en este mes de junio en la piscina cubierta, aunque todas las clases son aquí en la piscina de verano. Para informarse, aquí les podemos atender, les podemos informar, pero lo que son los pagos y los cobros en la piscina cubierta. Desde la Concejalía de Deportes se recuerda también que la piscina Montesollo dispone de unos horarios de nado libre para todo aquel que quiera practicar natación. Lo que es el uso libre y público de la piscina de verano, ahora mismo, en este mes de junio, como durante la semana estamos a tope, lo tenemos centralizado los fines de semana, tanto sábado como domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, la piscina está abierta para entrada tanto de nado libre como de un uso típico de la piscina de verano, lo que le llamamos baño público.